Bueno, primero lamentamos muchísimo la salida de Juan Cruz, son los golpes de los momentos de las instituciones y bueno, por supuesto que no podemos parar ni un minuto, tenemos que reorganizarnos para seguir y estamos, bueno, como en todos los cambios de gestión, hay pedidos, hay, bueno, de hecho nosotros ingresamos con el cambio de gestión, entonces siempre es una oportunidad para relevar, para diagnosticar y para poder ofrecer oportunidades de mejora en una institución que estamos a dos años de cumplir 70 años y que tenemos el enorme desafío de mostrarla realmente a la altura de la circunstancia, a la altura de la real necesidad de la demanda, así que en eso estamos. ¿El financiamiento para la investigación y el desarrollo está asegurado? Sí, tenemos, o sea, venimos trabajando desde el primer momento muy bien con todo el tema de la presupuestación y de lo mismo con el panorama que tenemos hacia 2025 y por supuesto también impulsando la enorme capacidad que tiene INTA para aplicar fondos en distintos espacios también.